Yeah Oh yeah Shakila mami, pero big mami Shine a squad, shine us, shine us, shine us squad Nana, Nana Algo pasó, ella metió un call Solo si yo te llamo, era el trato mi amor Papi dame más rock, me dice por el phone Y si yo no me niego es porque el sexo mejor Dame más rock baby Solo quiero más rock baby Estoy redestroy baby Estoy perdiendo el control baby Nena, no apagues la luz Nena, esto es lo que pediste Nena, te quiero en mi room Nena, ¿por qué arrepentirse? Ahora que estamos a full Solo empieza a desvestir Eh, que aunque no tengas tu clutch Mami vas a divertirte Dame más rock baby Oh yeah Solo quiero más rock baby Oh yeah Estoy redestroy baby Estoy perdiendo el control baby Saben que pueden buscarme Nunca me van a encontrar Saben que puedes llamarme Nena, rescate al celular Sigo fumando en mi huido Ella se quiere acercar Ella no pide dinero Lo único que quiero siempre es fumar Nena baila Dale, agarra al celular Y se pone melosa Así mismo a la diosa Su piel es espectacular Nada igual Ella se quiere acercar Se pone rabiosa Si sabe que goza Cuando sabe que quiero siempre rolar Nena baila Dale, no ven ese booty Era una pibita Era una pibita careta Vino con el saco Y se cree una gloopy Nena mostrame el lugar Saben que soy como Pukin Yo no tengo una pilota Que más una vela Queda como el novi Dame más rock baby Oh yeah Solo quiero más rock baby Oh yeah Estoy redestroy baby Oh no Estoy perdiendo el control baby Oh no Nena no apagues la luz Nena esto es lo que pediste Nena te quiero en mi room Nena por qué arrepentirse Ahora que estamos a full Solo empezó a desvestirte Que aunque no tengas del flush Mami vas a divertirte Dame más rock baby Oh no Solo quiero más rock baby Oh no Estoy redestroy baby Estoy perdiendo el control baby Oh no Tecn biscuits Este es de su Están cortando la luz Están cortando la luz Que cogerrik Están cortando la luz Tecnológico Están cortando la luz Están cortando elognos Están cortando la luz Para que sea